La señora Alicia, nada más y nada menos, pues es esposa de don Mike, que en paz descanse, lo sentimos mucho primero que nada. Muchas gracias. Sentimos mucho la pérdida de don Mike, que fue prácticamente la persona más cercana a Adolfo Ángel, porque era su chofer del autobús. Sí. ¿Verdad? Sí, durante muchos años. El autobús de Adolfo traía unas recámaras atrás. Yo los conocí, pues yo subí así. ¿Sí? ¿Usted conoció? ¿Te acuerdas que traía una King Size atrás? Con una puerta, era una recámara. Sí, yo las conocí. ¿Y luego después estaba el baño? Su cocina, hermano, hasta lo que comía. Sí, pues sí. Sí. ¿Y traía un piano? Sí. ¿Te acuerdas que traía un piano? Y luego un sillónzote. Un sillónzote en frente del autobús. Sí, porque a veces me decía, vente. Y quitaba cortinas, checaba todo, checaba todo. Y bajaba lo que no se fuera a quedar nada en el refrigerador. O sea, él no era de que me bajo, ya me voy a mi casa, ya ir después. Pues no, no, no. Él dejaba todo impecable. ¿En qué nos entreteníamos nosotros en los viajes? Veíamos películas, pero de esas de VHS, ¿se acuerdas? Traía un montón de películas. Él tenía, Don Mai tenía, y todos los operadores de nosotros, tenían que rentar, no sé, diez películas. ¿Las viéramos o no las viéramos? Iban a los buses, ¿se acuerdas? Sí. O sea, parte de su chamba era llevarse de ocho o diez películas o más. Y Don Mai trajo películas, ¿sí? Eso nos pone, ¿no? Sí, pero él, pues ahora sí como hice, nada más las oía. Él nada más las oía, claro. Exacto. Pero siempre me decía, no, ¿sabes qué? Tengo que ir a lo de las películas. Siempre, siempre. Era parte fundamental. No, era parte. Y de milos, llenar el refri. Ah, sí, sí, sí. Llenar el refri. ¿De comida? Debería faltar los gansitos. ¿Los gansitos? Los gansitos. ¿A quién le gustaban, Adolfo? A Adolfo, me encantaba. ¿Los gansitos le gustaban? ¿Se los comían ellos también? Sí. Pues todos ahí, vos que sácate los gansitos y pues ya. Pues era obvio. Los yugur, yo me acuerdo. Pero viendo películas. Sí. Sí, y entonces ya levantaba Adolfo ahí donde vivía. Ajá. Que metía, ahí vivía en Alencastre, en la Ciudad de México. Sí. Yo llegué también a ir ahí. Alencastre. Creo que adentro del estacionamiento en el edificio tenía su lugar para el autobús, ¿verdad? Sí, también. Ajá. ¿Tenía su lugar para el autobús ahí mismo? Sí, y Ángel se venía y luego ya, pues qué tal, ya iba. Lo movía ahí alrededor, entre la escala, Puebla, por ahí cerca. Sí. Y luego ya lo dejaba y se regresaba. Sí. Ahora le dan mal. Y cuando se venían para acá, para Frenillo o para Zacatecas, decían, tenían, ellos una frase decía, para la casa no hay burro huevo.